Estamos de vuelta con más Calle 7 con ustedes, lo prometido ya no es deuda, Maluma, Shakira y Carlos Vives con ustedes, la bicicleta. Nada voy a hacer, rebuscando en las heridas del pasado, no voy a perder, yo no quiero ser un tipo de otro lado. A tu manera, es complicado, en una bici que te llegue a todos lados, un vallenato desesperado, una cartita que yo guardo donde te escribí, que te sueñe que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón, latiendo por ti, latiendo por ti, a que yo guardo donde te escribí, que te sueñe que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón, latiendo por ti, latiendo por ti. Bésame, vamos lento que la noche no se acaba, vamos paso a paso que no hay hora de llegar, andas como el luma tan tranquila y relajada, que esto queda entre ti y yo, y dale bésame, vamos pa' medallo baby, sígueme. Y de ahí a la luna yo te llevaré, tú solo disfrutas una y otra vez, una y otra vez. A tu manera, es complicado, en una bici que me lleva a todos lados, un vallenato desesperado, una cartita que yo guardo donde te escribí, que te sueñe que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón, latiendo por ti, latiendo por ti. Para que yo guardo donde te escribí, que te sueñe que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón, latiendo por ti, latiendo por ti. Y a la favorita es la que canta en la zona, se mueve su cadera como un bote en la sola, tiene los pies descansos como un niño que adora, y sus cabellos largos son un sol que te ando, y le gusta que le diga que es la niña la luna, y le gusta que la viene cuando ella baila sola, y le gusta más la casa que no pasa en la sola, y le gusta barranquilla, le gusta Barcelona. A mi manera, es complicado, en una bici que me lleva a todos lados, un vallenato desesperado. Desesperado, una cartita que yo guardo donde te escribí, que te sueñe que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón, latiendo por ti, latiendo por ti. Para que yo guardo donde te escribí, que te sueñe que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón, latiendo por ti, latiendo por ti. Lleva, llévame tu bicicleta, oye mi carro, llévame tu bicicleta, que se te quede una de muestras en Tairona, después no querrás ir para Barcelona. Lleva, llévame tu bicicleta, oye mi carro, llévame tu bicicleta, que se te quede una de muestras en Tairona, después no querrás ir para Barcelona. Lleva, llévame tu bicicleta, que se te quede una de muestras en Tairona, después no querrás ir para Barcelona. ¡Vean, parcero! ¡Buenísimo! ¡¿Cómo así, Fombo, Fombo! Vean, parcero, vean, la dama se fue con el chip, yo le dije, de ese de burreras iré a la bicicleta, ¿cómo así? Prefirió, prefirió un carrico que... Es que con esa bocina ni usted la escucha, parcero. ¡Amigos, me llevaron nomás en el Jeep, lejos! ¡Ahí está! ¡Sin retorno! ¡Qué espectacular la pasamos, qué linda canción! Voy a estacionarme en mi motocicleta. ¿Verdad, chachos? Vean, chicos, vean, mis bailarines como que se quedaron. No, usted tiene que salir, parcero, y ya está. Ni modo, se nos fueron, pues no, aquí nos quedamos. ¡Muchísimas gracias! Espero que les guste a todo el país el contraseñe que presentó. Ahí, Rodal Arnés como Maloma, y pues Anabel como Shakira. Y mi amigo José Belgas como Carlos Vives. Y por supuesto, nuestra hermosa Anabel como Shakira. ¡Gracias, Anabel! Quiero agradecer a la producción. ¡Muchísimas gracias! ¡Tremenda producción! ¡Imagínese! ¡Imagínese lo que montaron! ¡Muchísimas gracias! ¡Plantas por todos lados de bicicletas! ¡Armaron una playa con arena! ¡Los bailarines que fueron los chicos, los gladiadores! ¡Un lindo show para compartir en familia! ¡Yo estoy tan sorprendido! ¡Mire Maluma, la producción! ¡A ver! ¡Mire el cabello, la barbita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!